Que no se nos olvide Que el cielo sigue azul Cruzaron más algunas nubes Y verás su luz Que no se nos olvide Que siempre hay algo más Aún si un día no parece Esa es la verdad Si esto te suena Hay ingeniería Y el secreto Que está detrás Dios nos ama 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 Que no se nos olvide Que no se nos olvide Cuidar el corazón Que si la vida amane siempre Desde su interior La santidad alegra La integridad la paz Trae la dimensión Belleza y gratitud La unidad ¿De qué otro modo podría ser si todo lo bueno viene en Él? Dios nos ama Dios nos ama Nada ni nadie nos puede separar de su amor Todo lo puede excepto amarlos menos el Señor, el Señor Dios me ama 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 Dios me ama